Ahora vamos a hacer un pollito guisado con verduras. Ya le puse spray a mi olla. Este es un spray para cocinar, porque como el pollo tiene mucha grasa, estos son muslos, son como para 8 personas, 8, bueno 8 piezas, depende porque son grandes también, 6 u 8 personas, porque también lleva verduras. Lo vamos a sofreír. Lo vamos a sofreír y le va a agregarle la cebolla, chile y ajo, mientras se está sufriendo con estos ingredientes y después vamos a seguir con lo demás. Como ven ya nuestro pollo se está dorando, no lo dejamos cocer mucho porque le vamos a echar la salsa. Con unos 10 minutos ya está listo para que le echemos la salsa. Se lo vamos a apagar y poner nuestros tomatitos. A mi me gusta más así asarlos porque, no sé, me gusta como quedan las salsitas así más que cocidas. Y este, ya que estén asados, los vamos a mover en la licuadora con cebolla, chile y después las especias. Ahora miran, ya tenemos el pollo listo, ya para echarle la salsita. Aquí tengo los tomates, no los voy a pelar porque lo sabré bien y es bueno que quede con la pasta. Después lo voy a poner aquí, a moler. Pero antes de eso, voy a enseñarles la... una semilla de... bueno, primero voy a poner la chile acá. Voy a cortar este chile así ya. Así es que no lo voy a usar todo porque no es mucho el pollo, así van a ser cantidades grandes, sí, a mitad y un chiquito de esto. Y aquí tengo unas dos cucharadas de cebita de esta calabaza. esto es la semilla de cebolla. Y la voy a enseñar. No me gusta ponerlo así porque a veces una especie de para puro, para tamales, para pago, no se encuentra fácil. Pero si ustedes mezclan todos uno, semillas de ayote o calabaza. Aquí tengo las de... Este, esa. Semillas de sésamo o Me molí y éste lo vamos a tostar, a tostar solo porque no son muy finitas las semillas, las voy a dejar así. Luego las hojas también, entonces las voy a poner aquí a montar. Nuestras semillas pequeñas, estas se las voy a echar con la ventura. Y que más, achote es opcional, si ustedes quieren echarle porque todo mundo el tema tiene color, así que si le echamos achote, se las voy a poner en un sándwich. Ahora tenemos los tomates aquí, pedazos de chile a pan o guaco, como les voy a poner en el sándwich. Esto es como un cuarto de taza de limón. Pueden poner menos, como se les hace mucho, o no me gusta. En el sándwich de chile a pan o guaco. También te pueden poner un cuarto de taza de limón. Pueden ponerle un poco de taza de limón. Y una con la que quiero poner un poco de taza de limón. Un poco de taza de limón. Me llamo suna la de limón. En el sándwich del placer de limón. Cuando yo te compré así, pero realmente tiene un poco de taza. y un poco de aceite y un poco de aceite y una vez que y una vez que y una vez que aquí es el chile y las hojas de la verde y las hojas de las pastas y las semillas de palamasa y todo eso lo vamos a mover si tienen una peor adecuada y las pescas y luego ahora vamos a mover todo y después les enseño todo se lo vamos a vertir al pollo y la vertigo ya tengo mi salsa este pues con los tomates este era 4 tomates pero la taza de agua ya se tiene 3 pero si ustedes ven que también es peso le vamos a poner un poquito y ahora la verdura esta es la calabaza la mitad esta es como una media litra de potes una tosada conia esta rita pues lleva mucha verdura y la pata también la papa son de la mitad de la misma periana la mitad y con eso este la el esta una esta y la la esta es como la media taza tiene que sabrosa se ve las luego vamos a cobrar como quedó nuestro pollo bien sabroso y como les digo esto le va a rendir como seis cinco o seis personas porque como tiene mucha verdura y salsa así es que su conocimiento es menos de una hora y ya vieron toda la preparación por eso lo hice paso a paso y si quieren saber de los ingredientes no más ahí haga un clic en está el título del vídeo y ustedes van a ver que ahí está ya en todos los ingredientes a las medidas ojalá que no lo hagan y me dicen que les pareció tiene muy buen sabor porque las especies son las que dan el sabor y la verdura también ayuda mucho y es muy saludable porque todo lo que lleva es natural así que aquí tenemos lo vamos a acompañar con arroz para que se vea más tengo un arroz acá blanco que se lo hice también ahora pero próximamente le voy a poner el vídeo así que aquí está nuestro pollo guisado con verduras y especias espero le guste tenga una feliz navidad